Se notifica el Chavecina en cambios junto con un avance impresionante en el que demuestran que realmente podemos conseguir lo que se quiere, o sea, tú te levantas, cumples la siempre costumbre, vale, la siempre costumbre nada de levantarse, bueno, es ver el vídeo de Joa Senpai en caso de que haya vídeo de Joa Senpai, darle like y demás, pero luego la siguiente costumbre es irse a cagar mientras juegas al juego, porque es así 100% real, y te levantas y tienes el Chavecina en cambios con un mes muy prometedor, excepto por la impresionante copa que hace de 12 días de absolutamente nada, pero bueno, la copa que hace de 12 días sin absolutamente nada, ya estamos acostumbrados, sinceramente, estaría bonito que la pusiera una vez al año, pero bueno, da igual, te levantas y tienes ahí el Chavecina en cambios con cosas interesantes y cosas para especular y demás, mucho cartón negro y ese tipo de cosas, y además no solo eso, sino que inauguramos el día y también el vídeo demostrando que una vez más la gente siempre que dice el tema de, wow, es que todo va a ser mierda, no sé qué, o todo es mierda, a ver, eso es lo que diferencia, vale, y realmente, nos encontramos la sorpresa de que en el evento de Shark nos va a dar cartón bueno, del rico, del que tú dices, mmm, mi ama, mi ama, no suelo comentar mucho, lo que ya está anunciado en el juego, excepto se decirán cambios y cosas así, porque eso da para especular, porque tienes filtraciones y luego pues hay cosas que no sabes muy bien la gente de dónde sale, pero como esto, por ejemplo, pero está interesante el tema de comentar esto, porque me hace mucha gracia, o sea, parece ser que la carta Ash que va a dar Shark es el 32, pero me da igual, se puede meter su 32 por el ojete, porque es una basura, que ahí sacarlo en caja adelante, no lo va a comprar nadie, porque es malo, pero el 17, el 17 da oportunidad a esa mazo de Psychic Wheeler con Gaga Girl, eh, eso, eso, eso es lo que importa, y te lo da de forma completamente gratis, que eso es lo que me interesa. Bueno, entonces te levantas, te das cuenta de que va a llegar el 28, donde Shark dentro de dos días ya se acabará este evento asqueroso del Duel Class con la ruleta trucada, trucada para mal, porque la ruleta especial sí que se truca para bien, pero el resto de la ruleta está trucada para mal, así que terminamos eso ya de una vez, Kiryu habrá sido satisfacido y pues hala, lo que sea, y viene Shark y te dará carta nueva que tienes ahí el Shark Stickers, que bueno, está súper bien, o sea, tienes una carta de nivel 3, buena, útil, preciosa, rica, que tú dices, bien, buen cartón, y lo que es más importante, el número 17, que te lo da de forma completamente gratis, o sea, ya me haría gracia que fuera la primera vez que ponen un damos esta carta de gratis, y luego resulta que no, en el evento, es que estaría genial, no sé, yo estoy muy contento de que han sacado el 17, lo he anunciado por Twitter y demás, y hemos vuelto a las tiempos de la luminosidad, ¿sabes? donde la gente debatía diciendo, bueno, pues si es que también podían haber sacado el 39 en no caja, o sea, estamos hablando de que las cartas de las protagonistas, a lo mejor no todo está en caja, pero qué tiempos son estos, es impresionante, a lo mejor el juego ya no da asco, bueno, el caso, es bonito, así que dicho eso, vamos a comentar el se avecina en cambios, de la semana que viene, que no tiene así nada especial de eventos, queremos decir, no es que haya ningún evento nuevo, sino que parece ser que hay como una especie de crossover raro, quédense a Tunet, ¿vale? en Yoa TV Land, para ver, número 17 gratis, qué más decirlo, una carta recién sacada en el TCG, hace dos meses de soporte en Duel Links, que poco disimulan, que a veces sacan cartas en el TCG solo para Duel Links, y no pasa nada, si ya hay muchas cartas de anime, en el, en esta, en esta nuevo se avecina en cambios, porque hay mucho duelómetro y gilipolleces que no le interesan a nadie, pero bueno, entonces, se avecina torneo de Duelos Tag, torneos de Duelos Tag, súper guacho, ¿vale? son súper buenos, son súper divertidísimos, porque se sacan filtraciones y luego, o sea, esto para cantarse a poco me importa, se sacan siempre filtraciones, ¿vale? y luego siempre están los ID de duelistas de los Duelos Tag y cartas de solo de los Duelos Tag, y tú estás como diciendo, guau, ¿lo sacarán o no lo sacan ahí? y luego siempre son los putos Duelos Tag jodiéndote, resumiendo, te dan otro SD de rango 4, ¿vale? Últimamente ya te están dando bastante SD de rango 4, pero no hay ninguno como 100% gratis, a que no está, que no está en castellano, me estás diciendo que Molto Carta está en portugués y no me lo tiene en castellano, hijo de puta, no, pero bueno, poco más, te van a sacar, vamos a empezar ahí directamente, tiene un evento Duelos Tag que solo sirve para joder las filtraciones, te sacan un cartón negro genérico de rango 2, de rango con 2 y 4, que lo que hace es que cuando peta un monstruo le quitas un pin y hace un segundo ataque, es como una especie de Gagaga Cowboy, pero en puta mierda, porque Gagaga Cowboy lo hace mejor, poco más. Y luego también te dan el emperador Mayugazeth, que es otra carta, que esta está muy graciosa, esta vamos a comentarla, porque sinceramente, o sea, a mí me suena que no es relativamente, no es relativamente, sí, ahí lo tienes, ves, que no es que fuera muy, 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 muy vieja, pero es una carta que si utilizas algún Claudian Farb o algo así, puede estar interesante, que, a ver, no es mala, y seguramente alguien va a intentar hacer algún meme de jajas, pero básicamente es como rap, pero bien hecho. Ahí tenés su efecto, que está relativamente bien, de nuevo, si juegas algún mazo de farmeo, todo esto a los dos tags, si juegas algún mazo de farmeo, como los de eso, pues los de Claudian o cartas que las Magician Girl, por ejemplo, si bugueas todo el rato, pues está bien, te ahorras meterte otra wincondition o lo que sea, y ya estaría, si no, no tiene mucho más. Esta parte sí que puede estar interesante, hasta cierto punto, ya veremos, a ver, es que, a mazos que puedan cagar tres bichos, fácil, muchos. ¿Mazos que quieran utilizar esto? Pues hombre, no es que esto sea plasma, no, no quiero ver reveru, no es que sea esto plasma, ni nada, por el estilo, ¿no? Pero bueno, yo que sé, si quieres tener aquí el Bip, bam, pucu, truco, truco, pum, pam, pues ahí lo tienes. De nuevo, estos son el típico, que es ejemplo, de cartas, que está bien, que saquen en eventos gratis, que si sacan en ese reencaja, ya es cuando te cabreas, pero en eventos está bastante bien. Si juntas eso con que también te van a sacar unos cuantos rangos cuatro genéricos, para la gente que todavía no ha hecho la misión de los 100 invocaciones XYZ y no se quiere hinchar a hacerlo con la habilidad de su Baba Knight y Utopia, que bueno, seguramente ya lo han hecho muchos así, ¿no? Pero bueno, pues podrían utilizarlo, da igual, el rango cuatro es muy malo. Es que, no es que sea malo, es que realmente el resto son demasiado buenos, que es diferente. Bueno, te vas a comer una expedición de duelo donde te van a dar un rango uno que es una basura, os voy a dejar por ahí el efecto por si queréis leerlo. Esto es absolutamente injugable y el Baby Thoragón, pues está, vamos, babeando, diciendo, guau, por fin tengo un rival. Luego, te vas a comer doce días de Copa KC, qué diversión, qué, 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 ah, es que una felicidad interna que tú dices, mmm, mmm, doce días de nada en el juego, qué bien, cuánta felicidad. Y como siempre, pues tendrá a la gente saliendo ahí, eh, diciendo, no, es que da muchas gemas, a lo que yo respondo. Agüita. Y ya está, esa es mi respuesta. Si esas gemas son empleadas en gastarlas en Wynap para que la gente lo juegue en la Copa KC, adelante. Por el resto, pues es un poco asco. ¿Cuántas Copas KC tenemos? Digo, perdón, Copas KC, vaya, se me ha la voya. ¿Cuántos duelómetros tenemos? Llamémoslo así, porque a pesar de que el duelómetro ya no se haya ido, el espíritu del duelómetro sigue entre nosotros, ¿vale? Que es expedición de duelo y toda la tontería. Bueno, entonces, esto es duelómetro 1, esto es duelómetro 2 y esto es duelómetro 3, llámela a la gente como lo quiere llamar. Vale, entonces en duelómetro 3, porque siempre te toca la visión de bingo de mierda, que te la pondrán justo en la Copa KC, para que tengas que cumplir la visión de, eh, juegan 5 partidas en la Copa KC y tal. Y tú, guau, qué guapo, jajaja, suicidio deck en fase 2. Y ya está, esa es la estrategia. Bueno, que te dan un rango 1 malísimo y en este, en la guía turística, te van a dar gemas o lo que sea, y la bomba de atributo, que es una carta del anime, que sale en Tag Force. Eh, hay un montón de cartas de anime, bueno, tampoco me voy a flipar, dos, pero bueno, ya es bastante mal de lo normal. Es una carta de equipo, dice, declara un atributo. Cuando el monstruo equipado es destruido en batalla por un monstruo que sea de ese mismo atributo, le come mil al oponente, se come mil. No es del todo malo, porque si tú, por ejemplo, se lo equipas a un monstruo del rival, se lo equipas a un monstruo del rival y declaras un atributo de uno de tus monstruos, pues el rival se come mil. Y si no, pues se lo equipas a uno de tus monstruos. Y si el tío está jugando y se queda, yo qué sé, vampiros, porque él es el más guay de su barrio, y se queda menos de mil equipados, pase esta bomba, y puedes reírte un poco en su cara mientras le haces el baile del tembleque, porque ni siquiera puede usar ciclón porque le faltan los mil. Por el resto, pues bueno, tampoco es que sea una cura, no se va a usar, ¿vale? Pero es gracioso siempre hacer el baile del tembleque ante los mil este. Lo mismo un poco con esto, que sería gracioso, porque te comes duelómetro número 3. Duelómetro número 3 es esta de Lagarto Ventisca, que esta es otra carta que existe solo en el anime. Sinceramente, no sé quién coño la usaba, o si directamente, vamos a echar un vistazo, se puede stalkear, ¿no? ¿Quién es? Es de 5DS, y lo utilizaría pues alguno de los tontos de los Dark Sinners, seguramente. Bueno, sería emocionante porque es una carta de burreo, dice cuando te estirio por batalla, el rival se come 800, pero sabemos que no va a ser así, y seguramente le metan el capo de daño para ponerlo en 400 o 500, porque ya eso es una cosa, ya es algo que pasa realmente. Haciéndolo pues una carta que es una puta mierda, y poco más. Si infligiera 800, estaría bien. Luego, te van a sacar el evento de, otra vez más, de Aigami, porque son unos putos genios, no sé si lo sabíais. Porque en la mente está, si saco a Aigami y a Yami Yugi en el mismo evento, y tengo que repetirlo para que lo puedan desbloquear la gente que se perdió ese evento, ¡puedo repetir el mismo evento cuatro veces! Y ya está, básicamente, esa es la lógica. O sea, te vas a comer otra vez más el evento de Aigami, no por Aigami, sino porque no sé si recordáis cuando Duellings estaba en las últimas, porque estaba perdiendo un montón de jugadores, y los desarrolladores dijeron, bueno, vamos a meter a Yugi Dark Save of Dimensions, y funcionó, hasta que luego, al mes siguiente, volvieron a caer los jugadores otra vez. Era la época de Mago Oscuro, muy bestia, muy bestia. El caso, pues eso, que Yugi se desbloqueaba en el evento de Aigami, todos en plan, ¡hostias! ¡Se me había olvidado! Es normal, a ti y a todos. Pero bueno, te lo van a repetir otra vez, para que la gente pueda tener su Yugi Dark Save of Dimensions, y lo que es más importante, para que la gente deja de preguntarme cómo se desbloquea en el vídeo en el que lo desbloqueo, que ese es el punto. Y te va a dar dos cartas, que me hace mucha gracia, porque una es de la película de... de la Pirámide de la Luz, y la película de la Pirámide de la Luz, como que no es canon, pero vale, entonces es gracioso. Y te va a dar esta carta, que es esta carta, bueno, como podréis suponer, por el tremendo muraco de texto, ha salido hace relativamente poco en el TCG, que me hace mucha gracia. Mira, lo tenéis ahí. Salió en el 1 del 8 el set por primera vez, y es el 8, vamos. Hace dos meses, prácticamente, y ya te la sacan en Duel Links. Si es lo que yo digo, que es que no disimulan nada, que sacan cartas, apostas hechas para Duel Links, que no pasa nada. Ahí tenéis el muraco de texto. De nuevo, yo solo quiero decir que es que Gaia y BLS en general es otro de esos mazos que siguen forzando a lo largo de los años en Duel Links, en plan, por favor, jugarlo, por favor, jugarlo, por favor, jugarlo, y luego nunca se ha jugado, jamás. Puedes tener alguna cosa más o menos interesantilla. De hecho, tengo unos cuantos vídeos de BLS. Pero vamos, no es que sea mal mazo, pero nunca se ha plantado así que tú digas, ¡guau! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí que sí! ¿Vale? Así que yo qué sé. Bueno, pues si habéis terminado de leer el texto, pues bien por ello. A ver si es que, de nuevo, esta carta no está mal para absolutamente nada. Pero bueno, ya veremos. Que la den gratis al final siempre es lo que importa. Y luego te van a dar la Valkyrie's Rage. Esta, no, Valkyrie's Rage es otra carta. Que es la Magician Valkyria. Que es la que salía en la... Esta de la Pirámide de la Luz. Que tiene esos efectos tan chulis que si tienes dos boca arriba en el campo el rival no puede atacar. Entonces, poco más. Lo sacaron pues para vender sobres y ya estaría. Vender sobres de película, gente. Si es lo que hay. Por el resto es como un reskin. Es la maga oscura ya un poco... O es lo que queréis interpretar. O bien la maga oscura de adolescente en fase Crowling y mauskin, ¿vale? O bien la maga oscura ya adulta porque la maga oscura realmente nunca fue adulta. Siempre fue tonta. Entonces, es eso. Te sacan a te a agarrar en el portal. A nadie le importa. Luego tienes otro evento de duelómetro 4. En el mismo mes. Donde te saca una carta que ya está en el juego, creo. Y que es una basura. Así que da igual. Y luego viene lo interesante, ¿vale? Que te van a meter un castillo de ID. Entonces, hay una cosa que tal, ¿vale? Dice, por fin se podrá desbloquear un personaje de Heikis muy popular entre los fans, ¿vale? Y claro, ¿qué personaje de Heikis no es popular actualmente, ¿sabes? Ya sea el hermano de Alexis o ya sea el Jao Yudai o ya sea el propio Axel o incluso el Jinko Codrille este. Todos son populares. Todos los quieren ya, prácticamente. Entonces, que te digan esto da un poquito igual. Es como una forma de decir a un personaje que, bueno, que no es una tontería. Pero a estas alturas ninguno es una tontería. Vamos, que no es Ayrus el uniforme azul. Ya estaría. Ni es Chun-Li. Por desgracia de todos se despide el héroe. Pero bueno, a ver. Entonces, esto está interesante. Porque hay que hablar de Axel. Lo siento, pero hay que hablar de él. ¿Vale? Para empezar, Axel no tiene evento. Porque no tiene evento. Realmente. Entonces, mucha gente estaba pensando qué iba a pasar para que Axel saliera. Porque ahora mismo lo único que está haciendo es como romear en el mundo de duelos. Y lo interesante está en el que el castillo de Ide estaría interesante que lo fuera. Porque no sé si lo sabíais, pero Axel hizo muchas movidas con el tema del Jao Yudai en el otro mundo y demás. Y de hecho, el otro mundo este que había donde Jaden se volvió malo y demás, se parece mucho como al contexto del castillo de Ide que es algo como que han imitado un mundo oscuro lleno de monstruos de las cartas y demás. Entonces, sería interesante porque ese personaje tuvo una gran... una gran impacto en esa saga, ¿no? Más o menos. No tanto como Zen y todo ese tipo de cosas, pero bueno, eso ya está en el juego entonces ya sudando. Entonces, mucha gente puede pensar que es Zen, ¿no? y que te comas el castillo de Ide y de hecho, sería interesante porque sería el primer castillo de Ide donde se bloquea un personaje. Pero, mucha gente dice no, no es Axel porque la frase esta, la de alguien con madera de líder asume todos los riegos que de hecho en inglés es algo parecido, vamos a ponerlo ahí ampliado para que se pueda más o menos ver, que dice a true leader takes all the rigs y mucha gente dice que no le pega mucho, ¿no? Que a lo mejor podía ser más de Jim Cocodrille o podía ser Jao Yudai y sí que tiene razón y esto yo os lo digo de antemano seguramente sea Axel pero le han puesto una frase muy mierda que no tiene nada que ver. Aquí dice alguno los que hay podrían ser o Jao Yudai o sea el rey supremo Viper o Adrián que Adrián es el tío que utilizaba eso y luego Claudian y luego ese tipo de cosas, ¿vale? Pero por lo visto también es una forma castellana del norte latino Adriano a veces escrita Adrianus, ¿vale? Pero bueno habría que buscarlo en Yu-Gi-Gi-Oh que es este pavo no me acuerdo cómo se llamaba en japonés sinceramente amo perfecto entonces no ya la gente lo ha comentado un poco en Reddit sí que dicen ¿vale? todo el mundo coincide en que puede ser literalmente cualquier personaje pero que es un poco raro que esa frase sea de Axel pero sí que es verdad que la dice ¿vale? después de una búsqueda dice este señor que tiene una gemita en el este pero bueno a ver da igual sinceramente parece ser que Axel dice esa frase justo cuando juega el Metaslaver Skip Armour que básicamente es una carta una carta que yo que sé utilizaría este pavo supongo no lo sé no me acuerdo y tú dirás incluso tiene una un diálogo con estas mismas palabras en sus voicelines y tal de todas formas vale no es del todo creíble pero aquí hay un pavo diciendo que alguien ha mirado el anuncio en japonés y en el anuncio en japonés queda mucho más claro que Axel que es Axel vamos que no tiene mucho más entonces es lo que hay seguramente de nuevo todo se resume en este pavo es Axel en japonés queda más claro su frase a lo mejor es un poco rara pero sí que la dice no se le puede pensar mucho y ese es el resumen en general y pues ya estaría tenemos un mes maravilloso donde la copa KC podría ocupar 25 días de 30 pero solo ocupa 12 yo creo que está bastante bien sinceramente el Sabecina en cambio es relleno lo que importa es esto esto es lo que de verdad hay ahí panoja donde de verdad está lo que interesaba no lo sé tengo ganas de que ojalá y Shark se pudiera desbloquear justo el 28 tío en vez de te lo pongan al 31 espérate este mes tiene 31 este mes tiene 31 pues te lo van a poner en el 31 es que lo sabía pero bueno como sea tengo muchas ganas de bloquear a Shark ya empieza pegando fuerte o sea dándote una carta winilla y demás y bueno como siempre para este tipo de vídeos lo que me interesa vale yo hablando 18 minutos en este caso 18 minutos en no sé cuánto tiempo o lo que sea sobre esto es importante pero lo que más importa es la gente en los comentarios para este tipo de vídeos así que a comentarme perros y no mucho más espero que os haya gustado el vídeo y ya nos vemos el próximo venga hasta luego ¡Suscríbete al canal!